En menos de 24 horas se registró un nuevo asesinato en Machala, provincia del Oro. Sujetos acabaron con la vida de un ciudadano quien era hijo de un ex concejal de esa ciudad, quien también fue asesinado en el año 2011. Un nuevo crimen al estilo sicariato se registró en el cantón Machala. Esta vez la víctima fue Víctor Manuel Cabanilla Cabrera, ciudadano de 34 años, quien fue abordado por dos sujetos en esta esquina del barrio Los Brejeles, al norte de la ciudad. Dice que el ciudadano ha estado caminando y dos personas en una motocicleta le dan alcance y proceden a perseguirle. El ciudadano trata de huir de los agresores y no lo logra. Según testigos, Víctor luchó con uno de los gatilleros para salvar su vida, pero fue reducido a la fuerza y disparado en repetidas ocasiones. El personal de criminalística recogió varios casquillos de bala en el lugar. Recuperamos seis indicios balísticos de impactos de bala, se puede observar alrededor de tres, cuatro en el puerto. Se conoció que el oxizo es hijo del ex concejal Manuel Cabanilla, quien también murió a manos de sicarios, hecho registrado en el año 2011. Revisado en el sistema judicial, el fallecido registra una detención. Tenemos antecedentes, el señor ha tenido antecedentes por ropa. Esta es la segunda muerte violenta que se registra en menos de 24 horas en la capital bananera del mundo, quien a la fecha ya suma 102 asesinatos bajo la misma modalidad. Informó Richard Ceballos. Gracias. Gracias.